¡Largaron! ¡Largaron! 3 y el 10 que insiste, más abierta la carga de la número 5 por dentro del 6, desde el fondo la hace la número 8, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, la número 4 mantiene ventaja sobre el 3, que rápido se arrima la puntera a 4 largos que en el 5 y el 2, descuentan ahora los últimos 120 metros para el disco, la número 4 mantiene ventaja sobre el 3, el 5 y el 2 van en busca del disco de punta a punta, la número 4 se torna inalcanzable con ventaja sobre el 3, 5 y 2 y cruzaron el disco. ¡Largaron! 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 ¡Largaron!